Ejeeh, que tal como estas? Bienvenidos de cada nuevo video Vamos a probar Suntrix Plus Tetris Pero con arena Primero caen las piezas De forma correcta Y cuando tocan algo se deshacen Entonces lo que tienes que hacer es crear una linea Desde un extremo al otro Que todos los pixeles de un mismo color esten conectados Entonces todo ese color que este conectado Por ejemplo verde, desaparece Entonces tienes que ir pensando Que hago asi Entonces la idea de este juego es que tienes que ir creando Como estratos de arena en los que Tienes que intentar que cuando completes Una fila entera y desaparezca Cuando caiga completes otra y vas haciendo Una serie de bucles para quedarte al final Hasta abajo del todo, en el gameplay que vais a ver Ha habido un par de casos que Ha pasado esto, es maravilloso El juego es un vicio, es horrible Lo tenéis en Steam, lo podéis probar Y nada, vamos con el video Start Tengo miedo Tres, dos, uno Se deshace Pero esto que es Vale, y como hacemos Que se elimine el Por colores A ver, a ver Vamos a Hay que intentar entender Como hacemos que se eliminen las lineas Porque ahí abajo Ya hay mucha cosa Vamos a intentar Llenar todo de un mismo color A ver si se se Claro, ahora ya viene azul A ver cuál es el truco A ver cuál es el truco Porque... Ay, ay, ay Vale, espera Verde por aquí Azul aquí Más verde Amarillo, amarillo Ahí A ver si amarillo Ahí A ver si amarillo llega Conseguimos Vale, aquí acaba de pasar Vale Vale, rojo Azul Amarillo Mierda El azul demasiado Rojo Verde No sé qué está pasando A ver O sea O sea, es que De un lado a otro Sea del mismo color todo Entonces ese color entero Se elimina Vamos a ver si esa teoría es cierta ¿Ves? Ahí Se está tocando Perfecto Vamos a poner el azul por aquí Que mola Mola que Que se va como resbalando Por las paredes ¿Ves? Aquí ya nos han jodido con el amarillo Mucho amarillo, vale Pues nada Vamos con amarillo Ahora viene el verde Ahora viene el verde Cabrón Vale, a ver El azul, el azul Es nuestra esperanza Ahora, ahora, ahora Sí, sí, sí Bien, bien O sea, tiene que ir De un lado hasta el otro Vamos a poner el verde por aquí Continuamos con el amarillo por ahí abajo El azul aquí, como no Jodiendo la marrana El amarillo El verde, el verde Esa es Vale, vale, vale Ya tengo pillado Cómo hay que proceder O sea, una vez se deshaga Tiene que llegar a los dos extremos Una línea, digamos Ah, esa es Toma, toma Dime Nos interesa que el verde caiga por ese lado El azul más o menos por aquí Vale, vamos a ver si podemos llenarlo de azul Azul Es nuestro color ahora mismo Esa es Y el verde debería Esa es la que yo decía A ver, vamos con el rojo El amarillo Va a ser el siguiente El verde el siguiente Verde el siguiente Que vaya cayendo por ahí Metemos rápido el amarillo El azul cagada Venga, va Pues que sea verde Dejamos el azul para luego Ahora viene el rojo Pues no me interesa el rojo Pues nada Le hemos cagado con el verde Ahora vienes, ¿no? Vamos con amarillo Guardamos aquí el azul El rojo aquí arriba Es complicado esto, eh Ahora viene el amarillo Ahora viene el azul Ahora viene el azul Ahí el rojo ¡No! ¡Fuck! Nada Cagamos Oye, pero por lo menos Ya sabemos lo que hay que hacer 100% O sea, tiene que llegar un color De una punta a la otra Sin que haya ningún pixel de otro color diferente Entonces se elimina todo el color que esté tocando Entonces la idea Uy, escúpido Es ir montando colores Y dejando estratos Para que cuando Se vayan de arriba Baje Y consigas completar otra línea Otro color Y hacer así una carambola súper rápida Lo que sería el tetris Pero... pero de arena Así que vamos a empezar Con un poco más las ideas más claras De cómo va esto La forma de la pieza da bastante igual ¿Veis? Aquí dejamos azul ahí El amarillo este que caiga por encima Ya vienen a joder otros colores Bueno... El rojo por aquí Para que complete ese lado El amarillo lo mismo Vamos a darle un poco de amarillo por aquí El rojo aquí caerá y completará El azul caerá aquí y completará Hay que tener en cuenta que se cae Utilizando la fuerza de la gravedad El rojo casi lo tenemos Esa es A ver si completamos amarillo ¡Ay! ¡Ay mierda! El verde me he pasado No, pero ahora sí que hacemos verde Un poco más arriba el verde Un poquito más arriba Se viene verde Se viene verde Se viene verde Se viene azul Y el otro azul Pues que caiga por aquí El amarillo también que caiga por este lado Y ahora se viene rojito Vale Ah, van quedando píxeles de otros colores por ahí bastante mal, eh El amarillo faltaría este lado de aquí del todo Y bueno, vamos a meter un poco de amarillo Ya guardamos aquí el verde Guardamos aquí un poco de verde Guardamos aquí rojo por abajo del todo El azul no me interesaba para nada ahora Pero bueno Me interesa amarillo Pues nada, que no vendrá amarillo Vendrá cuando menos lo necesite el amarillo ¿Ves? Ya lo necesita amarillo Ahora viene amarillo Yo creo que está hecho a propósito para volvernos locos esto, eh Ahora todos amarillos Como no Vale El rojo lo metemos por este hueco El amarillo no nos interesaba para nada ahora, en verdad A ver si el azul Esa Mierda Me he fijado en donde no era Rojo, rojo, rojo Rojo ¡Vamos! ¡No! Han caído, han seguido cayendo No, no quería eso Venga otra Esto es un vicio, eh Madre mía Uh, mira como raspa Guardamos rojo por aquí Completamos amarillo por acá Y acabamos con amarillo Esa es Venga, azul en este extremo Verde por aquí Seguimos con el azul Y a ver si acabamos azul Esa es, rojo por aquí Verde que caiga por acá Y acabamos verde seguramente Y aquí a ver si cae un poquito hacia los dos lados Vale, ya tenemos ahí el rojo Vale, ya tenemos ahí el rojo Que podrá completar si le metemos aquí En cada uno de los píxeles verdes Mira, vamos a arreglar los píxeles verdes Que caiga aquí amarillo Que caiga aquí amarillo Y hacemos azul Un poco de rojito por aquí El verde Caquita, eh A ver si hacemos amarillo Hay un píxel verde ahí ¡Maldito seas! Nada, pues Azul por aquí hasta el infinito Es que no puedes hacer que paren las piezas Entonces es un poquillo más Me está haciendo ahí una montaña Que flipas Venga, a ver si completa No, el rojo ya es imposible Aquí la hemos... Me ha callado la boca Pero aquí la hemos cagado un poquito ya, eh Hay que se vaya deshaciendo el amarillo Ahora, ahora, ahora El azul va a ser bastante difícil A ver, vamos con el verde Bien, 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 bien Bien, el rojo, el rojo lo hacemos, el rojo lo hacemos No, es que hay mucha, mucha escoria ya por ahí Claro, aquí... Ah, mira, el rojo sí que se ha hecho Aquí... Si sobran píxeles Puede estar la... La cosa bastante mal Pues estamos haciendo bastante buena puntuación ahora, eh Amarillo por aquí Es que es el miedo ese Que llegue un píxel a esa parte donde hay cero amarillo Vamos a ir rápido con el amarillo No, me jodieron ahí Me jodieron Me jodieron El amarillo completará por ahí Hacemos rojo Cae el... No, el azul nada El azul a ver si... Ah... Uno azul, uno azul Ahora sí Bien, 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 bien Completamos verde por aquí El amarillo Yo creo que sería buena idea Ah... Le tiene que caer dos más de amarillo ¡Caño uno más! ¡No! Cayó el verde a la izquierda Fuck it Bueno... Si completamos el rojo El azul... Ahora... Bien, 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 bien El azul, el azul, el azul Que caiga uno más ¡Oh! ¡Ha caído el amarillo antes! ¡No me jodas! Bueno, rojo El azul aquí arriba Rojo por aquí Verde sí que lo hacemos Cae el azul El verde lo ponemos por aquí Amarillo creo que podemos, eh Bien, 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 bien Azul, un poco de azul No, el azul nos va a joder ¡No! Se jodió el rojo Ahora viene el azul, ¿no? Bueno, aquí el amarillo puede ser el salvador, eh ¡Il salvatore! Amarillo El rojo aquí para que caiga El azul para que caiga El verde mala idea Azul por aquí Verde por acá Y tenemos verde Tenemos verde Dejamos el rojo aquí Tenemos azul No Es que van cayendo cada vez más rápido, entonces Tienes que jugar bastante con la gravedad El azul Ahora vendrá verde Ahora vendrá rojo Verde Verde Rojo Azul Rojo Bien, 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 bien Amarillo, amarillo Verde Amarillo Verde ¡Bastante bien! Está a tope Está a tope Vamos, 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 vamos La planificación Funcionó ¡Woohoo! Ya se junta demasiado la arena, eh Pero mira, mira eso, chaval Más verde por aquí ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Buah! Lo hemos hecho, lo hemos hecho, chavales Hasta abajo del todo Bien perreando hasta el suelo Tintintin Musicote, eh Te repite Todo el rato Pero musicote Al fin y al cabo Esa es la verde Y esta es la azul ¡Yéooo! Vale, vamos a ir Cogiendo la izquierda A ver si conseguimos cargarnos esos pequeños azulitos que hay por ahí Vale, completamos el rojo para la siguiente El verde por aquí por la izquierda El verde por aquí por el centro Ahora faltaría Jugar con azul Pero no va a caer azul, ¿no? Nada, bah Ahí me jodió bastante Pues completamos rojo, completamos rojo Se completa amarillo La verde, la azul Esa es Esa es la que me gusta a mí Metemos amarillo Metemos azul, la roja aquí a la izquierda El verde ahí apareciendo El amarillo seduciendo Azul por aquí Rojo por acá, verde por acá Azul por acá Amarillo por acá Azul por acá, esa es La que menos nos interesa ahora es la roja Amarillo se Resuelve Nada, van cayendo muy rápido ahora, ¿eh? A ver la roja A ver la azul por aquí A ver la azul por aquí La amarilla, la verde No, 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 no Bah, difícil, difícil ¡No! Nada, ya creo que hemos visto de qué va el juego Si quieres que haga un más partida Me lo dices y hacemos todas las que queráis Tenéis la Demon Steam Es un vicio Ojo con esto Si te ha gustado el vídeo Le siempre deja un like Un comentario Si lo has jugado Si lo vas a jugar Si lo quieres jugar Si te gusta buena idea O sea, si te gusta Si te parece buena idea Si te parece mala idea Lo que sea Lo dejas en comentarios Compartes el vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego